Entonces, yo me traigo el dinero y ya hablo con Jairo, amigo mío, y entonces él me dijo que me lo recono. Entonces, van a comenzar a trabajar y me dijo, entonces, tráeme un pasaporte y yo, antes de irme al trabajo, yo iba temprano a llevarme su pasaporte, él venía en el camino a encontrarme para entregarle su pasaporte para poner visa. ¿Dónde trabaja Jairo? ¿Dónde trabaja? No, Jairo es encargado y pone visa en Guadalupe. Jairo es el consulado. El consulado es el consulado. ¿Por qué? El encargado es el consulado. ¿Y por qué en la casa? No, no, como yo no tengo tiempo para ir a hacer fila, entonces yo fui a ir a ir a con él, entonces lo iba a llevar a él. ¿Fuente autorizado a ponerle visa en la casa? No, no, él no va a ponerle en la casa. Él va a venir con su pasaporte a ponerle en el consulado. ¿Pero para qué pueblo usted iba? ¿Para qué pueblo usted iba? En Pino, en Pino, venía en el camino, en el Pino. ¿Cuántos pasaportes? Son los 22. ¿Dónde trabajas, Jairo? ¿Dónde trabajas? No, Jairo es el encargado de poner visa en Guadalupe. Jairo es el consulado. El consulado es el consulado. ¿Por qué? El encargado es el consulado. ¿Y por qué en la casa? ¿Por dónde en la visa? ¿Pero para qué pueblo usted iba? ¿Para qué pueblo usted iba? En Pino, en Pino, en Pino. Venía en el camino, en el Pino. ¿Cuánto pasaportes? No, 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 no. Bienvenido. ¿Cuántos pas os pasaportes conundarios. Alejandro es el consulado. Gracias.